¡Viva! Amanecemos de buenas en primera línea. ¿Se acuerdan de este pequeñito? ¿Se acuerdan de Chucho? Que es fanático de Amanda Miguel y que se hizo viral cuando lo captaron cantando castillos de manera muy apasionada. Bueno, pues Chucho ahora fue captado en el metro de la Ciudad de México regalando también este momento de alegría para todos los pasajeros y bueno, pues en su momento cuando se viralizó esta canción de Chucho a todo pulmón también la propia Amanda Miguel lo contactó y bueno, pues lo hizo muy feliz. Buena voz y buena playera, ¿eh? La de Chucho. Claro.